Ah, me muero. Hay que limpiar cada tanto la... Camarita. Ya, si te mojaste, ya está. Es así. ¡La banana! ¡Vamos! No pasa nada, vamos por el carabón. Bueno, nos tira. ¡Vamos! 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 ¡Venga, mucho! ¡Venga, G 베! ¡Venga, vos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a intimidarlo eh, que pasa, vamos a tirar eh Hay un cantito por atrás ¡Que no nos tirelo! ¿Dónde y porchita? No, no, no poma Sí lo va, ya es todo, ya es todo ¡No lo pude tirar no! dejemos los cuartos de libre vamos a poder mirar eh perdimos a uno perdimos a uno perdimos a uno me parece que nos va a tirar a todos me parece que nos va a tirar a todos me parece que nos va a tirar 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 me parece que me parece que nos va a tirar me parece que nos va a tirar A la derecha, tirando un peso a la derecha Bueno, no tira ahora No, no, no Para arriba ahora ¡Megri! Venga la chiquitita ¡Vamos! ¡Estamos bien! ¡Mira! Ya estamos volviendo, volviendo ¡Vamos! ¡La sola! ¡La sola! ¡Soy bueno! ¡Bravo! ¡Es la última! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sata! ¿Viste? ¡Pásame! ¡Me encanta! ¿Cómo la pasaron? Así después se los mando ¡Bien, bien, bien! ¿Aca? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! Es que casi me muero No, es el video, no lo hago.